Muy buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Linares. Titulares y empezamos. Nace la Fundación José Luis Martín López para dar oportunidades de desarrollo personal y profesional a personas con recursos limitados. Linares Diversa es el nombre de la nueva campaña impulsada por el Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Linares. El consistorio linarense rinde homenaje de forma póstuma al abogado linarense Ramón Soler Velda. El Ayuntamiento ha entregado los diplomas a los escolares participantes en el avistamiento de pájaros embarcado en la celebración del Día de las Aves. CESIF, UGT y Unión Sindical de Policía Local y Bomberos critican la actitud del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Linares hacia los empleados públicos del consistorio y aseguran que sindicatos y gobierno local pactaron en la Mesa General de Negociación el incremento en la cuantía de las horas extraordinarias de un 28,9% para el año 2024. En un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación, los sindicatos CESIF, UGT y USPLB lamentan la desinformación. Dicen que puede acarrear la nota emitida por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Linares sobre el acuerdo en Mesa General de Negociación celebrada con fecha 19 de junio de 2024. Acuerdo que debe ser remitido a efectos de fiscalización y posteriormente aprobado por el Ayuntamiento Pleno sobre el aumento de la cuantía de las horas extraordinarias para los trabajadores de esta Administración local. Acuerdo que ha salido adelante, dicen, con el voto favorable de CESIF y UGT y la parte política. Estas organizaciones sindicales quieren poner en valor el hecho de que el acuerdo alcanzado supone un incremento en la cuantía de las horas extraordinarias de un 28,9% para el año 2024 y que se irá incrementando anualmente hasta alcanzar un 45% en el año 2027. Además, este tipo de pacto implica que los empleados públicos puedan percibir, aseguran, de forma inmediata, los atrasos de los últimos seis meses. En cuanto a lo que dice la nota del PSOE sobre que el Partido Popular mete la mano al bolsillo de los trabajadores del Ayuntamiento, los sindicatos insisten en que esa afirmación implicaría que los firmantes del acuerdo serían cómplices y que nada está más lejos de la verdad. De ahí que CESIF, UGT y USPLB critiquen la actitud del grupo de concejales socialistas hacia los representantes y los trabajadores del Ayuntamiento de Linares. Por otro lado, y en relación al ofrecimiento realizado por los concejales del PSOE a los trabajadores para informarles y asesorarles sobre cómo reclamar sus derechos, los representantes sindicales aseguran que les parece improcedente, ya que supone una total falta de respeto, dicen, para los sindicatos, que son legítimos interlocutores y representantes de los trabajadores. Asimismo, recuerdan al edil socialista Javier Perales que durante su mandato como alcalde de Linares durante once meses se alcanzaron muy pocos acuerdos en mesa general de negociación y que la mayoría fueron incumplidos por la parte política. Por otro lado, insisten en que la nota de prensa emitida por el grupo de concejales del PSOE incluye datos manipulados y falseados, cuyo objetivo final podría ser, dicen, no desgastar al equipo de gobierno actual del Ayuntamiento, sino una posible venganza contra los sindicatos, que en su momento denunciaron presiones y la campaña de acoso llevada a cabo contra algunos empleados públicos del consistorio por parte del grupo de concejales del PSOE durante los once meses, insisten, que gobernaron el consistorio. De este modo, en el comunicado emitido por los sindicatos firmantes aseguran estar satisfechos con el acuerdo alcanzado y muy especialmente con el que supondrá dotar de personal en 38 plazas a la plantilla del consistorio y por ello la eliminación de horas extraordinarias y así mejorar la prestación de los servicios públicos que los trabajadores tienen encomendados y que, recuerdan, debería ser la principal preocupación. Nace la Fundación José Luis Martín López para dar oportunidades de desarrollo personal y profesional a personas con recursos limitados. Sus líneas fundamentales de actuación serán infancia, educación y bienestar social. La Fundación promoverá distintos proyectos a lo largo de los próximos meses con una dotación superior a los 175.000 euros. José Luis Martín, presidente de MLC Energía, ha anunciado en un evento celebrado en el Campus Científico Tecnológico de Linares la creación de la Fundación que lleva su nombre. El acto ha contado con la participación del rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, así como el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, la diputada del Partido Socialista, Ana Cobo, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo. A través de esta nueva fundación se quiere reforzar el compromiso de la compañía hacia un modelo de sociedad que ofrezca oportunidades a aquellas personas sin los medios suficientes para su desarrollo personal y profesional. Vamos a premiar a personas que tienen talento y que puede ser que por su economía no tengan la oportunidad de poder desarrollarse. Nosotros las vamos a brindar, vamos a ayudar a muchas asociaciones que ayudan con fin social, vamos a ayudar al emprendimiento, vamos a hacer muchas cosas. Inicialmente la fundación centrará su actividad en la zona de Linares, pero en un futuro ofrecerá también su apoyo y solidaridad en otros proyectos sociales de toda España. Es la forma de refirmarlo, de hacerlo oficial, por así decirlo, de darle en su sitio, de darle también el lugar para que las personas, asociaciones o quien estima oportuno puedan dirigirse ahí a nuestra sede central de la fundación que será en Casaconde y es una forma de oficializarlo. Que estas personas que tienen un talento, que tienen una idea, que no pueden desarrollarla, potenciarles con el compromiso de que lo desarrollen el INAE y su comarca. Entonces al final lo que hacemos es generar ideas, potenciar ideas, becar a personas que tienen esa idea, ese talento y que se desarrolle esos negocios aquí. Y detrás por nosotros la arena para que la ciudad gane negocio y gane personas con talento, claro, que al final lo que queremos. Durante la presentación la alcaldesa puso en valor el apoyo de MLC al talento. Darle la enhorabuena, darle la felicitación, porque se constituye como fundación y que nos va a tener de la mano para todas aquellas actividades, para todas aquellas necesidades que tenga y poder trabajar en colaboración con ellos. El tejido empresarial en Linares cada vez va a más. Y es verdad que MLC es una empresa que siempre ha apostado y que sigue estando aquí en nuestra ciudad. Pero que es importante aquí, pero que efectivamente a través de toda España, bueno, sabemos, se prestó, yo recuerdo perfectamente, y eso sí me gustaría comentarlo, cuando fue la guerra de Ucrania, la invasión, sabéis que realizamos una recogida de alimentos, había que transportar todos esos alimentos en camiones a los destinos. Y él se prestó, la empresa MLC se prestó, bueno, para que el combustible fuese gratuito y no costase dinero, ¿no? Por lo tanto, creo que es una persona muy de Linares, que está muy implicada con nuestra ciudad y sobre todo destacar esa parte de solidaridad que tiene. La Fundación José Luis Martín está dirigida especialmente al apoyo de niños, jóvenes y colectivos vulnerables, a los que quiere ofrecer un futuro de calidad y un pleno bienestar social. Con este fin, actúa en tres áreas clave, infancia, educación y bienestar social. Valores como el compromiso, la solidaridad, la autenticidad y el esfuerzo, inspiran la estrategia y las acciones de la Fundación. Además de ser su fundador, José Luis Martín ejercerá también como presidente. La vicepresidenta estará a cargo de María del Pilar López Sánchez y la dirección de la misma correrá a cargo de Lucía Aguilar, quien se centrará especialmente en la planificación estratégica, elaboración de planes de trabajo, diseño de proyectos y presupuestos. La Fundación trabaja actualmente en varios proyectos sociales en los que cuenta con el apoyo de instituciones consolidadas en el sector y con amplia experiencia en el trabajo con personas y colectivos vulnerables y en estrecha colaboración con las administraciones públicas competentes. De esta forma, pone el foco especialmente en aquellos programas con mayor impacto transformador, como son los que combaten la pobreza infantil y la exclusión social, los que fomentan el empleo y los que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las personas con escasos recursos. Todos los proyectos de la Fundación prevén establecer distintas acciones de dinamización, sensibilización, formación, becas y eventos con el objetivo de potenciar, entre otros, la educación en valores, promover la alimentación sana en niños, mejorar el aprendizaje en el aula con especial foco en la innovación o impulsar una oferta formativa de acuerdo con las necesidades actuales del mercado de trabajo. Actualmente trabaja en el desarrollo de proyectos conjuntos con instituciones y colectivos como el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio de Linares, la Universidad de Jaén, Cruz Roja, el Instituto de la Juventud o la Fundación Caja Rural. La sede de la Fundación José Luis Martín está ubicada en la Casa Conde de Linares, un espacio ligado al importante pasado industrial y minero de la localidad, ya que fue donde se creó el primer consulado británico y fue además la vivienda de la familia Conde Gutiérrez del Álamo. Ahora este emblemático edificio de gran valor histórico y arquitectónico construido en el último tercio del siglo XIX se convierte en la sede de la Fundación. Para hacer la reforma, como es un edificio que está protegido y nosotros queremos conservarlo, lo que queremos es darle una vida y darle, revivirlo de nuevo y conservar, por ejemplo, tiene unos frescos en el techo que son preciosos, que son de época, las baldosas son de época, las chimeneas algunas también son de época. Entonces queremos conservarlo todo, restaurar lo que se puede restaurar y dar un espacio para que se puedan desarrollar todas estas cosas. Vamos, estamos ya en ello. Estamos ya con los arquitectos, también arquitectos de la compañía, viendo todo lo que vamos a hacer y la verdad que ya estamos con ellos. Así que ya estamos trabajando. Hoy es la presentación, pero llevo mucho tiempo trabajando ya en ellos. La sede será punto de encuentro entre los intereses y necesidades del entorno a la vez que buscará ser un laboratorio de tendencias donde poder desarrollar proyectos pertenecientes al sector de los contenidos digitales y sus sectores auxiliares, a través de la generación de ideas, impulso a la innovación colectiva, generación de espacios de colaboración entre agentes público-privados y el establecimiento de alianzas entre todos los agentes económicos y sociales del entorno. Linares Diversa es el nombre de la nueva campaña impulsada por el Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Linares. Está enmarcada en torno a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que tendrá lugar el día 28 de junio próximo. La concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Linares, Mame Muñoz, ha presentado el programa de la campaña de sensibilización Linares Diversa, que ofrecerá al público diferentes actividades del 24 al 29 de junio en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBI. La EDIL ha explicado que esta iniciativa abarca una serie de actuaciones que tienen como objetivo común visibilizar la importancia del respeto, la tolerancia y la igualdad entre todas las personas. Es una semana que además se enmarca dentro del entorno de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que como todos nosotros sabemos, tiene lugar el día 28 de junio. El Ayuntamiento de Linares, a través del Área Delegada de Igualdad y Diversidad, quiere llevar a cabo y desarrollar una serie de actuaciones de sensibilización en materia de diversidad sexual y de género, así como la prevención de la discriminación y todos esos tipos de estereotipos negativos que afectan a estas personas del colectivo LGTBIQA+. Y, bueno, precisamente, también que nos haga un poco visibilizar la diversidad y reflexionar sobre todo con respecto a toda la problemática, entre comillas, o toda esta casuística o circunstancias por las que atraviesan las personas que pertenecen a este colectivo. Hay que decir que realmente las diferencias hay que reconocerlas, pero que realmente todos tenemos algo en común, es que todas las personas somos personas, somos seres humanos, y, por tanto, hay que trabajar la igualdad precisamente desde esas diferencias. No ampara, hay que decir que la ley no ampara el derecho, y la ley no ampara para garantizar los derechos y la igualdad de trato por razón de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género de todas las personas homosexuales, bisexuales, transsexuales, transgénero y o intersexuales, y la no discriminación de las personas LGTBI, así como las de sus familiares. Pero todo esto hay que llevarlo a cabo, hay que materializarlo, hay que ponerlo a la práctica, y en ese sentido tengo que decir que Linares avanza. Y en Linares avanzamos teniendo como principio rector la lucha contra el sexismo y contra la homofobia, especialmente mediante la educación en valores que fomenten la igualdad, la tolerancia, el respeto, la libertad y la solidaridad. La imagen elegida para ilustrar la campaña Linares Diversa es la obra Mujer que mira a la luna de los artistas Flax y Belling, pero velada en esta ocasión con la bandera LGTBI. Esta campaña, como digo, se denomina Linares Diversa, las fechas van a ser del 24 al 29 de junio del año 2024. La imagen de campaña va a ser la obra creativa de Mujer del Arte que mira a la luna, es una obra de los artistas linarense Flax y Belling, y que viene velada por la bandera LGTBI, dejando entreveros al descubierto la vestimenta en la que Carina nos quiso demostrar o quiso mostrar la magnitud de la diversidad cultural y de la diversidad de género. Para esta campaña se han elaborado también una serie de material divulgativo, de imagen de campaña, en concreto unas pulseras de tela con la impresión de la bandera LGTBIQA+, con el lema de Linares Diversa y el logo del área de Igualdad y Diversidad. También se han llevado a cabo, bueno, se han elaborado 300 bolígrafos con la bandera LGTBI igualmente serigrafiada y, bueno, se han hecho la impresión de unos carteles con imagen de campaña y unos dísticos informativos en los que, bueno, se detallan todas las actuaciones que van a tener lugar a lo largo de todas estas semanas. Respecto a las actividades, la primera será la colocación de la bandera LGTBIQA+, en el balcón del Palacio Municipal. Comenzaremos, como digo, el día 24 de junio, con la colocación de la bandera LGTBIQA+, en el balcón del Ayuntamiento. Tendrá lugar a las diez y media de la mañana. El mismo día 24 tendrá lugar la iluminación con los colores LGTBIQA+, de las fuentes más emblemáticas de la ciudad, la Plaza Colón, Plaza San Francisco y la Fuente de Santa Margarita. El día 25 de junio, a las once de la mañana, tendrá lugar la inauguración de una pancarta multidireccional, Linares Diversa. Tendrá lugar la Plaza Hermandad de la Veracruz, en la calle Sagunto. Es un tótem, un póster de madera, con multitud de flechas de colores, también en madera, multidireccionales, y que van a llevar inscritas algunas palabras que creemos que son muy significativas para resaltar, ¿no?, en esta semana de la diversidad de Linares. Las palabras son diversidad, igualdad, equidad, inclusión, integración, libertad, derechos, tolerancia, respeto, orgullo, justicia y ayuntamiento de Linares. El día 25 de junio, igualmente, tendrá lugar, a las siete de la tarde, una sesión formativa en modalidad online, retos de la adolescencia trans y el adultocentrismo, que tendrá lugar a cargo de Lucas Platero Méndez. Él es doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la UNED y licenciado en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, docente en Intervención Sociocomunitaria en Inexcedencia y actualmente es profesor en Psicología Social en el Departamento de Psicología en la Universidad Rey Juan Carlos. Todo ello va a tener lugar en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero. También se van a llevar a cabo en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero diferentes sesiones formativas dirigidas tanto a personal de la Administración Pública como al tejido asociativo y a la población en general. La primera será sobre retos de la adolescencia trans y el adultocentrismo a cargo de Lucas Platero Méndez, doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la UNED. Será el día 25 de junio a las siete de la tarde. Inclusión de la diversidad para profesionales, empresas y administraciones públicas a cargo de Gonzalo Félix Jaguara, presidente de la Federación Andaluza Arcoiris LGTBI+, será el día 26 de junio a las diez y media de la mañana. Las familias y la inclusión de mayores, jóvenes y peques LGTBI+, también por parte de Gonzalo Félix Jaguara y la ponencia Reflexiones sobre las responsabilidades con la diversidad en Linares en este siglo XXI, a cargo de la escritora Mercedes Rueda Fernández. Estas dos últimas citas el día 26, a partir de las 18.15 horas. La programación continuará los días 27 con la proyección cinematográfica 20.000 especies de abejas en Cines Bowling Linares y el día 28 con un pleno institucional. El día 27 a las seis y media de la tarde tendrá lugar una proyección cinematográfica 20.000 especies de abejas, el lugar Cines Bowling de Linares, la recogida de las invitaciones será en el Centro de Información a la Mujer, en el CIN, los días 26 a 27 de junio, de 10 a 2 de la mañana, del horario de mañana, y también se podrán recoger previamente a la proyección en las taquillas del Cine Bowling. El día 28 de junio es el día grande de la semana, en el sentido de que tendrá lugar el pleno institucional conmemorativo del Día de los Derechos Humanos de las personas LGTBIQA+. Tendrá lugar la lectura del manifiesto consensuado y la actuación musical de las voces de Mercedes y Sofía Rodríguez Olmo y al piano Marino Morales Rodríguez. Tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Linares, en la Estación de Madrid. El día 29 de junio tendrá lugar la fiesta del orgullo con la actuación del DJ Jürgen García. Es una actuación, una actividad organizada íntegramente por la Concejalía de Deportes y Juventud desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares. Tendrá lugar en el silo del cereal en la calle Gardenia. Bueno, pues con todas estas actuaciones esperamos y deseamos que esta sea una semana en la que Linares demuestre una vez más que lleva por bandera la igualdad, que se siente muy orgullosa de su diversidad, de la pluralidad, de sus gentes y que esto es lo que precisamente hace grande a la ciudad de Linares. Desde aquí simplemente me cabe invitar a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas de Linares a que formen, a que participen de estas actividades y de esta manera formarán parte de la solución y nunca hablarán del problema. El Ayuntamiento rinde homenaje de forma póstuma al abogado linarense Ramón Soler Velda con la inauguración de una placa en la céntrica calle Viriato, dando así cumplimiento al acuerdo plenario alcanzado. La alcaldesa de Linares, Ausi del Olmo, participaba junto a familiares de Ramón Soler Velda y otros representantes municipales en el acto de descubrimiento de la nueva placa de la calle Viriato, que incluye el nombre del abogado linarense. De esta manera se da cumplimiento al acuerdo plenario alcanzado de forma unánime el pasado mes de mayo, en virtud del cual dicha vía pasa a renombrarse con doble denominación para reconocer de forma póstuma a Ramón Soler, fallecido el 29 de enero de 2023. Ver esta calle llena de gente, de amigos, de familiares de Ramón Soler, pues bueno, pues es muy emotivo. Tengo conmigo a su mujer, Aurora, que ahora os dirá unas palabras, pero para nosotros como Ayuntamiento de Linares es importante recordar que el pasado marzo en Comisión de Cultura se llevó el renombrar la calle Viriato con el nombre de Ramón Soler Velda. Fue aprobado, pero luego tuvo que llevarse a pleno en el pasado mes de mayo, en el que por unanimidad salió la aprobación definitiva de renombrar, como digo, la calle Viriato. Ramón, bueno, pues aquí lo vemos, era muy amigo de sus amigos, muy amante de su familia, abogado, pero una persona muy vinculada a la cultura de la ciudad de Linares, escritor y además también ha tenido conocimiento que estaba muy vinculado al deporte, concretamente al baloncesto. Por lo tanto, yo creo que hoy el ver rodeado sus familiares de tanta gente que lo quería, muestra de satisfacción y de orgullo para todos nosotros y especialmente para el Ayuntamiento. Yo creo que cuando descubramos la placa va a quedar enmarcado su nombre y todo el mundo que pueda venir por aquí va a reconocer el personaje tan importante, la persona tan importante que fue para Linares, sobre todo desde el punto de vista cultural. Durante el acto también hubo palabras de la mujer del homenajeado, Aurora Urbita, quien agradeció a la Corporación Municipal su voto unánime para este reconocimiento a su marido, a quien definió como una persona buena, culta y enamorada de la ciudad de Linares. Para mí todavía está vivo, está presente con nosotros y está disfrutando ahora mismo aquí en esta calle donde tenía su despacho, su hermano, la librería entre libros y para mí es muy emotivo. Yo no había preparado nada, Javi, su hermano, está enfermo, que era el que iba a hablar y para mí ha sido un poco... Yo no estoy acostumbrada a hablar, pero solo agradecer mucho al Ayuntamiento, a UCI, a Raúl sobre todo y a toda la corporación porque ha sido por unanimidad y nada más, muy, muy orgulloso, su hija, la familia y todos los amigos, Ramón, como ya he dicho, era muy amigo de esos amigos y sobre todo era un enamorado de Linares. Ramón hablaba y yo era de las primeras personas que he oído hablar de Linares, ciudad amable para él. Era una ciudad que podía conseguir muchas más cosas y él siempre estaba con proyectos, con ideas para mejorar Linares. El consistorio linarense ha entregado diplomas a los escolares participantes en el avistamiento de pájaros enmarcado en la celebración del Día de las Aves. La alcaldesa Auxi del Olmo, el concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Garrido de Toro y la concejala de Educación, Rosario Jodar, han entregado unos diplomas al grupo de escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria Marqueses de Linares, que participó en la actividad conmemorativa del Día Mundial de las Aves, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en el Parque de Cantarranas. Hay que recordar que esta iniciativa de avistamiento de pájaros fue organizada con fines pedagógicos por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de Antonio y Salvador Garrido Padilla, autores del libro Aves de Linares. Para mañana sábado, la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde, temperaturas en ascenso y vientos flojos variables. En Linares el sábado, las temperaturas van a oscilar entre los 16 grados de mínima y los 35 de máxima. Para el domingo, subirán las mínimas hasta los 20 y las máximas hasta los 37 grados. Finalizamos aquí este espacio de Noticias por Hoy. Volvemos. Recuerden mañana sábado con el resumen de las noticias de la semana. No nos falte. Adiós.